Sí, trabajamos mucho con el tema de la nieve. Teníamos mucha nieve en la ruta Bolsón-Bariloche, que todos saben que se cortó la ruta tanto Bolsón-Esquel como Bolsón-Bariloche. En este caso, si bien teníamos la presencia de mucho turismo, no tuvimos ningún tipo de accidente ni nada que lamentar, pero sí tuvimos que trabajar mucho con los micros que habían quedado atravesados en la ruta desde muy temprano, desde más o menos las 7 de la mañana, que en este caso hay mucha gente que en ese horario entre las 7 y las 8 de la mañana viajan a Bariloche para hacerse diálisis o personas que tenían turnos para operarse. Y bueno, esta gente habían quedado varados con el colectivo desde muy temprano, así que se armó un operativo en conjunto con Defensa Civil de la provincia, Defensa Civil Municipal, Gendarmería y Bomberos y el Plan Nacional que puso uno de sus camiones 4x4, que si bien ellos tienen camiones autobomba, también tienen esos camiones que son, digamos, la parte de atrás, colectivos, para poder evacuar a esta gente, para poder llegar hasta la zona más alta del Cañadón de la Mosca. Usamos su camión para poder despejar la ruta, porque había muchos camiones con acoplado atravesado. En ese horario las máquinas ya habían empezado a liberar gran parte de la ruta desde Villega hacia la recta de Lewis y desde Bariloche a Villega, otra máquina que en la parte del Cañadón fue lo que más comprometido estaba. Así que bueno, se trabajó esta gente, gente que pudo seguir hacia Bariloche, pero ya tipo 5 de la tarde, que estaban desde las 7 de la mañana algunos, y otros colectivos que cruzaban hacia Bolsón, la gente pudo cambiarse y regresar a Bolsón. Y bueno, la misión nuestra fue cuidar la integración de la gente, llevarle medicamentos a algunos de los pasajeros que estaban varados en el colectivo, pero bueno, sin ninguna desgracia para lamentar, solo el trabajo en conjunto con todas las instituciones. Trabajo mancomunado de alguna manera con la complicación lógica de esta época del año. Exactamente, exactamente. Esto, como te decía, hoy trabajamos en conjunto con Vialidad, con Defensa Civil, con Gendarmería. Bueno, se tomó la decisión de cortar la ruta desde las 10 de la noche hasta el otro día a las 6 de la mañana, justamente para que no quedara nadie varado y pueda sufrir algún accidente con el frío, o simplemente, como ya estaba helando, que no se produzca ningún accidente fatal, ¿no es cierto? Bueno, no hemos recibido donaciones por parte de un grupo de vecinos. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto y cómo surge esta inquietud. Bueno, como ven, siempre los cuarteles tienen necesidades. Hay gente que quiere colaborar de alguna forma u otra. En este caso hay un grupo de gente, esta señora que tiene alas de ángeles y gente que, la señora Livares, y gente que baila el tango, salieron a ver las necesidades de cada cuartel y en ese momento, que fue casi en el verano, el cuartel de Bolsón necesitábamos mangas para acoplar en los camiones. Y, bueno, ellos se propusieron de juntar plata para comprar mangas. Nosotros logramos comprar las mangas, entonces ellos decidieron comprar linternas de este tipo, que son unas linternas muy buenas, resistentes al agua, resistentes al calor, porque esto, tanto el casco como el equipo que usa, el estructural que usa el bombero, esto recibe mucha temperatura. Esta linterna viene preparada para eso, es una linterna que va acoplada al casco, que tiene muy buena iluminación y no le entra agua ni nada. Bueno, han donado 5 linternas con la plata que juntaron, y, bueno, quiero agradecerles a toda la gente que colabora con el cuartel, que estamos todo el tiempo pidiendo y pidiendo colaboración, y, bueno, me parece muy buen gesto de parte de esta gente para el cuartel, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.